Hacía tiempo que te conocía, hablábamos de tantas tonterías, jamás me había fijado en tu mirada, un amigo más, un día más. La luna se apagó y nos quedamos, a oscuras y el amor nos dio la mano, y en el pequeño hueco de un abrazo, todo comenzaba a ser tú y yo. Por culpa de una noche enamorada, tierra mojada, por solo una caricia inesperada, nos amamos hasta enloquecer. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. De norte a sur tus labios me buscaron, de este a oeste yo te abrí mis brazos, sentí el calor suave de tus manos, todo estaba allí entre los dos. La luna se apagó y nos quedamos, callados tan felices, tan cansados, con un sabor a miel entre los labios, todo terminó, todo empezó. Por culpa de una noche enamorada, tierra mojada, por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de unos besos que abrazaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. La luna se apagó y nos quedó. La luna se apagó y nos quedó.